Hola gente linda, amigas, amigos del canal Para Estudiar con Ricardo vamos a calcular las raíces de un polinomio, las raíces complejas de un polinomio porque este polinomio que les presento acá, x a la quinta más x a la tres más uno menos y, x a la dos, más uno menos y tiene raíces complejas Gente linda, les cuento que este canal solamente graba los vídeos que pide la gente Bueno, este vídeo lo pidió un amigo del canal y se lo vamos a cumplir Gente linda, dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama polinomios Bueno, ahí vas a encontrar muchos ejemplos Yo siempre recomiendo, antes de meterse en cualquier lío en cualquier problemática rara es ver si se puede factorizar el polinomio Vos fijate que acá tenés x a la cinco y x a la tres que tienen un factor común, x a la tres Acá tenés este término y este término tienen también un factor común uno menos y Bueno, a ver qué pasa si hacemos eso A ver, a ver, a ver Sería así Estos dos tienen como factor común x a la tres Bueno, a ver si le sacamos factor común x a la cinco dividido x a la tres me da x a la dos x a la tres dividido x a la tres me da uno Listo, ahí saqué factor común en los primeros dos términos Vamos con los segundos Que tienen como factor común uno menos y A ver cómo sería la historia Si yo saco factor común uno menos y Acá uno menos y en el primer término aquí multiplica a x cuadrado Y en el segundo aquí multiplica, claro, a uno porque dice uno menos y Ahora me encuentro con que x cuadrado más uno es factor común Es factor común porque están los dos términos, ¿no? El primero y el segundo Acá y acá Entonces, nos quedaría así x cuadrado más uno es factor común Que en el primer término multiplica a este, a x cubo Y en el segundo término multiplica a este Que es uno menos y Bueno, gente linda, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata encontrar las raíces de un polinomio? Los valores de x que hacen que el polinomio valga cero, ¿no? Entonces, claro, si yo igualo nuestro polinomio a cero Me va a quedar así, ¿no? Ahí lo estoy escribiendo Fíjate, ¿qué gané? Este polinomio, suma, resta algebraica, ¿no? Lo convertí en una multiplicación Y claro, una multiplicación cuando da cero Si vos tenés dos números que multiplicó dan cero ¿Cuándo da cero? Cuando este es cero o cuando este es cero Acá hay dos opciones La primera, que x cuadrado más uno sea igual a cero Y la segunda, que x cubo más uno menos y sea igual a cero Gente linda, ¿vamos a resolver esta? A ver Fíjate que si sumás por menos uno en ambos miembros Lo que muchas decimos Esto lo usamos siempre Echelo lo que está sumando, pasalo restando ¿Qué queda así? x cuadrado igual a menos uno Gente linda, hay dos números complejos que al cuadrado dan menos uno Y al cuadrado es menos uno Y menos y, que al cuadrado también es menos uno, ¿no? O sea que acá tenemos dos soluciones posibles de x x uno o es y porque al cuadrado da menos uno O menos y, que al cuadrado también da menos uno Bueno, ahora las otras tres soluciones Porque claro, si el problema es de grado cinco Tiene por lo menos cinco raíces complejas, ¿no? ¿La sacamos de acá? A ver x cubo más uno menos y igual a cero Bueno, ¿se entendió esto, no? Menos y al cuadrado, menos y por menos y Menos por menos más y por y cuadrado Pero y cuadrado es menos uno Bueno, acá x cubo, ¿a qué es igual? A ver, pasemos este para allá Me queda menos uno más y Gente linda ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, eso es materia de otro video Yo te dejo en las descripciones De este video Cómo hallar las raíces cúbicas de este número complejo Que no es nada del otro mundo, ¿eh? En las descripciones del video está Cómo calcular las raíces cúbicas De el complejo menos uno más y Porque claro, el canal tiene una lista de reproducción Llamar números complejos Y este video ya está hecho Bueno, ahora quiero hacer un paréntesis aquí Ya está resuelto O sea, son X1, X2 y de acá salen tres raíces X3, X4 y X5 Que son las raíces cúbicas de este número complejo Que son tres soluciones Todos con el mismo módulo En fin Bueno, lo vas a ver en el video que está en las descripciones Pero A mí lo que me preocupa Es que la persona que me pasó el video Tenía otro enunciado El ejercicio, ¿no? Decía, che, sacame las raíces de este complejo Sabiendo que X cuadrado más uno Es factor del polinomio Claro Era odio Recién lo acabamos de ver Que X cuadrado más uno Era factor del polinomio Si vos estás interesado o interesada En ver cómo habríamos resuelto esto Sabiendo este dato Sabiendo este dato Bueno, pues Lo hacemos Lo hacemos No hay ningún problema Si este Fíjate Bueno, pero caemos de nuevo en lo mismo A ver P de X Tiene que ser igual a X cuadrado más uno Que es un factor del polinomio De este polinomio Multiplicado Otro polinomio ¿No? Ahí ves como X cuadrado más uno Es factor de P de X ¿No? Bueno De acá Salen dos raíces Y Y menos Y Claro Porque si vos haces X cuadrado más uno Igual a cero Ya lo hice recién Salen dos resultados posibles Pero vamos a obtener C de X A ver Gente linda Yo puedo factorizar este polinomio ¿Por qué? Porque le conozco las raíces Una raíz era Y Y la otra era Menos Y Entonces Como Y es raíz del polinomio De este Como Y Es raíz de este polinomio Y menos Y es raíz de este polinomio Quiere decir eso Que Y Y menos Y Son raíces de este polinomio Hacemos Porque vos fíjate una cosa Si yo digo que Y es raíz del polinomio Este polinomio Es divisible Por X Menos Y Y si digo que Menos Y Es raíz del polinomio El polinomio Es divisible por X Más Y Entonces Fíjense Fíjense que podemos Hallar Este polinomio Como verán Como verán Estoy resolviendo El ejercicio De otra manera Ahora El ejercicio Ya lo había resuelto Bueno A ver ¿Cómo hacemos? Acordate Vuelvo a repetir La idea X cuadrado más 1 Es factor de P de X O sea que P de X Se puede escribir Como X cuadrado más 1 Por C de X X cuadrado más 1 Tiene dos raíces Y y menos Y Con lo cual Si Y y menos Y Son raíces de este También son raíces De este polinomio Obvio Entonces Ese polinomio Es divisible Por X más Y Y también es divisible Por X menos Y Hacemos las divisiones Mira Por supuesto Que fue Ruffini ¿No? Bueno Suponete que nuestro polinomio Lo dividimos por X Este Más Y Poner Me da exactamente lo mismo Y después lo vamos a dividir Por X menos Y Bueno Agarra Tomemos el polinomio 1 para el X a la 5 Después X a la 4 0 Después viene X a la 3 1 Después viene X a la 2 1 menos Y Después viene X a la 1 Que no está 0 Y después viene El término independiente 1 Menos Y Bueno Ahí están todos los coeficientes De P de X Yo dije que Es divisible por Ponerle Arranquemos con este Con X menos Y Es divisible por X menos Y Entonces lo voy a dividir Por X menos Y Entonces acá voy a poner Y También el término independiente Cambiado de signo Bajo el 1 Y por 1 me da Y 0 más Y me da Y Y por Y Me da Y al cuadrado Bueno Y al cuadrado Es menos 1 Así que ya lo canjeo Por menos 1 1 menos 1 es 0 Y por 0 es 0 1 menos Y Más 0 es 1 menos Y Y multiplicado 1 Y multiplicado 1 menos Y Pará Vamos despacito Y multiplicado 1 Me da Y Y después Y multiplicado Menos Y Más por menos 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 Y cuadrado Bueno Me quedó así Menos Y cuadrado Claro El cuadrado Es menos 1 Me queda menos Menos 1 O sea que me queda 1 1 más Y Bueno Entonces Este por este Me da 1 más Y Sumemos Esto da 1 más Y Porque estamos sumando 0 Ahora multipliquemos Y por 1 más Y A ver Vamos a la parte real Y por Y Y cuadrado Que es menos 1 Y después Y por 1 Más Y Bueno Bingo Por supuesto La suma de estos dos Da 0 Claro El resto da 0 ¿Por qué? Porque como Y es raíz El polinomio es divisible Por X menos Y Bueno Ahora Vamos a hacer la otra división Ahora Vamos a Utilizar a menos Y Como raíz Entonces el polinomio es divisible Por X más Y Hacemos la división Hacemos la división A ver Acá pongo El término independiente Cambiado de signo Como verás Lo que van acá Son las raíces Del polinomio Bajo el 1 Menos Y por 1 Da menos Y Y Sumado con menos Y Es 0 Menos Y por 0 0 0 y 0 0 Menos Y Por 0 0 1 menos Y Bueno 1 menos Y Es de acá ¿no? Bien Ahora hay que multiplicar Este por este Calma Primero vamos a la parte real Que es Menos Y por menos Y Menos por menos más Y por Y Y cuadrado Que es menos 1 Después Menos Y Por 1 Da menos Y Bingo El resto de la división Da 0 Bueno Gente linda Entonces Nuestro polinomio Fue dividido Por X más Y Y por X menos Y O sea que fue dividido Por la multiplicación De ambos Que es Sin duda X cuadrado más Y Si vos multiplicas Este por este Te da X cuadrado más Y O sea que ¿Qué hemos hallado? Hemos hallado el cociente De dividir al polinomio Con X cuadrado más 1 Porque claro Yo lo dividí Por X más Y Y lo dividí por X menos Y Pero resulta que Si vos multiplicas Esos dos binomios Te queda X cuadrado más 1 O sea que al polinomio Lo dividimos por cuánto Por X cuadrado más 1 Y nos dio este cociente Que acá lo estás viendo A ver P de X quedó así entonces X cuadrado más 1 Que te vuelvo a repetir X cuadrado más 1 Es X menos Y Por X más Y Bueno Y El resultado de la división Después de haberlo dividido Por X cuadrado más 1 Porque lo dividimos Por X menos Y Y por X más Y Bueno Nos dio este A ver Sin X Con X a la 1 La 2 a la 3 Da X a la 3 Más 1 Menos Y Claro X a la 3 0 X a la 2 0 X a la 1 Y el término independiente Gente linda Si vas allá Las raíces Del polinomio Le vuelvas a 0 ¿Qué raíces tiene X cuadrado más 1? Ya lo vimos Y y menos Y Son las primeras dos raíces Del polinomio ¿Y las otras De dónde salen? Bueno A ver Una raíz dijimos que era Y La otra raíz Dijimos que era menos Y ¿Y de dónde salen las restantes? De hacer que X cubo Más 1 Menos Y Sea igual a 0 O sea que X cubo Sea igual a Menos 1 Más Y Y si querés saber Cómo hallar los 3 valores de X Que al cubo de esto Bueno Pues mirate el video Que está en las descripciones Donde vas a ver Las raíces cúbicas De menos 1 más Y Gente linda Ahí les aparece la lista De reproducción polinomios De todo corazón Espero haber sido claro Espero haber sido útil Y que sigas eligiendo Este humilde canal ¡Chao Chi!